El presidente de la Cámara de los Diputados En la mesa de edad, con la humildad debida, obligada al político, cuya razón de ser y oficio es el servicio a la ciudadanía, pido perdón al pueblo español, soberano único, por el incumplimiento en la decimotercera legislatura del trascendente mandato constitucional de otorgar gobierno a la nación. Señorías, ahora ya seamos todos bienvenidos a la decimocuarta legislatura. El presidente de la Cámara de los Diputados La señora Marta Rosique y Saltor tiene su razón en que los nombres pronunciados previos al de el diputado Ábalos no corresponden a diputados electos. Muchas gracias. Las señoras secretarias de la mesa procederán a dar lectura a la relación alfabética de señoras y señores diputados. Junqueras y Villas, Oriol Fornicharelo, Joaquín Turulli Negra, Jordi Sánchez Piñol, Jordi Ábalos Meco, José Luis Abascal Conde, Santiago Aceves Galindo, José Luis Aguirrechea Urresti, José Bandoni Aiz Corbe Torra, Juan José Aiz Curú Artayus, Merche Alcaraz Martos, Francisco José Señora secretaria Le llamo al orden, por favor. La palabra, siguiendo el aprendizaje de un referente político para mí, que decía que política es pedagogía, me voy a permitir a compartir con todos ustedes algunos párrafos de las sentencias a las que estamos haciendo alusión. Me refiero a las sentencias del Tribunal Constitucional. La sentencia del 119-1990 nos dice No resulta congruente una interpretación de la obligación de prestar acatamiento a la Constitución que antepone un formalismo rígido a toda otra consideración, porque de ese modo se violenta la misma Constitución, de cuyo acatamiento se trata, se olvida el mayor valor de los derechos fundamentales, en concreto los del artículo 23, y se hace prevalecer una interpretación de la Constitución excluyente frente a otra integradora. Y continúa otra sentencia del Tribunal Constitucional, la 74-91. La naturaleza misma de la función representativa, con un evidente substrato democrático producto de las elecciones, refuerza la idea de interpretación flexible de los requisitos formales, haciendo prevalecer, pues, los derechos de participación y representación sobre una exigencia formalista o rigorista de los requisitos, que no guarde proporción alguna con la finalidad perseguida al establecerlos y con la trascendencia misma del requisito. Esta interpretación que hace el Tribunal Constitucional la hace también la Junta Electoral Central cuando dice en su acuerdo 527-2019. La Junta entiende que estas fórmulas son admisibles en la medida en que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y hace referencia a las dos sentencias citadas, contienen expresiones que tienen un sentido modal o causal, que no implica condición, reserva ni limitación alguna del acatamiento a la Constitución. Todas las fórmulas utilizadas hoy han sido anteriormente utilizadas y, por tanto, también supervisadas por la Junta Electoral Central. Esta interpretación que tanto hace el Tribunal Constitucional como la Junta Electoral Central, esta interpretación integradora es precisamente la que hace también esta presidenta, porque está convencida que, reforzando nuestros derechos fundamentales, lo que hacemos es reforzar nuestra democracia. Y, finalmente, el mismo artículo que les ha facultado a ustedes, el solicitar la palabra, prevé expresamente que debe acatarse la decisión que adopte la presidencia y que no cabe debate alguno al respecto. Muchas gracias. Y ahora, si me lo permiten, señorías, Quería dirigirme también a la Cámara con otras palabras, palabras complementarias. Señoras y señores, señorías, Empezaré por felicitar a todas sus señorías por su elección como diputadas y diputados y, también, con este motivo, evocar un consejo que forma parte de la cultura cívica y sentimental de muchas generaciones y que nos recuerda la gran responsabilidad que acompaña al ejercicio del poder. El poder nos da cosas tan importantes como la capacidad de cambiar el mundo, pero no nos da otras que son igual de importantes. Por ejemplo, el poder no nos da la razón y eso nos obliga a la prudencia. De modo que, además de agradecerles la confianza en nombre de todos los miembros de la mesa y en el mío propio, les prometo que usaremos con prudencia esa confianza que han depositado en nosotros y que lo haremos al servicio de los intereses generales, velando por el buen funcionamiento de esta institución, que es la institución principal de la democracia. El legislativo es el poder que procede directamente de la voluntad popular y que representa al titular de la soberanía del que emanan los demás poderes democráticos. Una gran responsabilidad la nuestra, señorías. Sea cual sea nuestra posición y la del grupo político al que cada uno pertenecemos, esa responsabilidad nos exige trabajar para cumplir con los fines y objetivos de la tarea parlamentaria. Esta es, sin duda, representar a los ciudadanos. Pero, además, hay que representarlos con el propósito de desarrollar eficazmente las funciones que la Constitución atribuye al Parlamento y que se concretan en hacer realidad las políticas que demanda nuestra sociedad. No es tarea fácil, como mostró la anterior legislatura, pero es nuestro cometido y por él deberemos responder ante los ciudadanos. En un tiempo en el que la complejidad de nuestras sociedades alcanza niveles que no tienen parangón en el pasado, es más necesario que nunca que las luces de la razón iluminen el gobierno de los asuntos públicos. Y la razón que ilumina en política es la que nace de la deliberación entre quienes tienen diferentes visiones, valores e intereses. Nos traen aquí nuestras diferencias y, paradójicamente, unidos por aquello que nos separa, es aquí, en este espacio de representación y deliberación, donde emerge la comprensión de la verdadera naturaleza de los valores compartidos y de los intereses generales. Una comprensión que deben hacer de la escucha y del diálogo con quienes piensan diferente o, incluso, contrariamente a lo que nosotros pensamos. La calidad de nuestro trabajo depende de muchos factores, pero hay uno que es esencial, el respeto. Resulta asombroso que, después de lo vivido y padecido, todavía hoy sean actuales las palabras que Fernando de los Ríos pronunciara aquí mismo, al comienzo de la década de los 30 del siglo pasado, al afirmar que, en España, lo verdaderamente revolucionario es el respeto. El respeto no es un adorno, sino un valor sustantivo de la actividad humana en general y de la actividad política en particular. El respeto es un valor exigente, es activo, impone contención y consideración, y conviene empezar por respetarse a sí mismo. Por eso es bueno seguir el consejo de Don Quijote, a su escudero elevado a la condición de gobernador, cuando le dice «Has de poner los ojos en quien eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse». Y sigue Cervantes, «Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey». Nos conviene a todos saber quién habla desde la tribuna de oradores, pero sobre todo le conviene saberlo al que habla. No es prudente encumbrarse demasiado, no solo por decoro, sino porque a ciertas alturas falta el oxígeno y sin oxígeno falla el razonamiento. Como dije en la anterior sesión constitutiva, ni siquiera la mayoría es el pueblo y, por supuesto, tampoco lo es la minoría, así que mucho menos ninguno de nosotros individualmente. Quizá la medida del decoro sea con pasar el tamaño de nuestras palabras al de nuestros actos, individual y colectivamente. Tenemos la fortuna, gracias a las generaciones que nos han precedido, de tener muchas cosas valiosas que preservar. La sociedad española, con todos sus defectos y problemas, es una buena sociedad. España es un buen lugar para nacer y para vivir. Nuestro deber generacional es mejorarla, legar a nuestros hijas e hijos una sociedad mejor y para eso debemos poner cuanto antes manos a la obra. Y la obra en política empieza por el respeto y el diálogo. Hoy, en el Congreso, con más agrupaciones políticas de nuestra historia democrática, puede parecernos que nuestra fragmentación y la disparidad de nuestras posiciones harán estéril cualquier diálogo. Pero quien eso crea hará bien en pensar que el diálogo es, en la política, lo que el trabajo de investigación básica es en la ciencia. Y como dijo Margarita Salas, quien merece el recuerdo en esta Cámara por su contribución a la ciencia en España, lo importante es hacer investigación básica y de esta pueden salir resultados aplicables que no son previsibles a primera vista y, sin embargo, salen. Invirtamos, pues, en respeto y diálogo leal, porque de esa inversión estoy segura que saldrán resultados. Señorías, obras son amores. Se honra al Congreso y a la democracia en los actos, en nuestros actos como diputados y como diputadas. Y ese es mi compromiso, que espero cumplir con la ayuda de todos ustedes y de todas las personas que trabajan en esta casa con responsabilidad y con respeto. Muchísimas gracias, moltas gracias, moitas gracias, Esquerri Casco. Aplausos. 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 Muchas gracias. Aplausos. Señor Casado. Sí, tal y como ha avisado anteriormente la puerta del Grupo Popular, este grupo iba a estar muy vigilante al desarrollo de la sesión de hoy. Yo quiero hacer una reflexión. Si esta Cámara no se defiende a sí misma de un espectáculo que atenta gravemente, no contra el decoro parlamentario, sino contra el propio orden constitucional, en una sesión solemne, creo que empezamos a tener un problema del propio pilar institucional de nuestra nación. Yo quiero recordar que el artículo 108 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General dice que para adquirir la condición plena como parlamentario hace falta acatar públicamente la Constitución. Del mismo modo se ha recordado que hay una resolución de la Cámara, también el artículo 20 del reglamento, que dice que para acatarlo no se pueden utilizar fórmulas que desvirtúen o vacíen el sentido del acatamiento de la Carta Magna. Y en esta ocasión, en esta sesión solemne, esto ha sucedido al menos en casi un medio centenar de ocasiones. Por eso, señora Presidenta, usted no debería haber dicho que todos los diputados han adquirido la condición plena como parlamentarios. Al menos tenía que haber puesto medios para que los servicios taquigráficos, a través de la grabación o la traducción de alguna de las expresiones, pudieran cotejar con la mesa de la Cámara si eso ha sido así. En nuestra opinión, no ha sido así. Y por eso vamos a presentar un recurso de amparo ante la mesa y también ante el Tribunal Constitucional. Pero le pedimos, en su concepto de flexibilidad, que guarde el pilar institucional que esta Cámara merece frente al espectáculo que hoy se ha vuelto a reiterar. Muchas gracias. Gracias, señor Casado. Señora Vascal. Señora Presidenta, al amparo del artículo 72.1 del reglamento, en relación con los artículos 4, 20 y 32, los apartados 1 y 2, solicito la palabra para pedir a la presidencia que, aunque sea a posteriori, cumpla y haga cumplir y respetar el reglamento de esta Cámara. A nuestro juicio, y según la clarísima sentencia del Tribunal Constitucional, hoy los electos de Junts por el Sí, de Esquerra Republicana, del Partido Nacionalista Vasco, de Bildu y del Bloque Nacionalista Galego, no han alcanzado la condición de diputados. Porque su fórmula de juramento no es válida, según la sentencia 119 barra 1990 del año 91 del Tribunal Constitucional, que expresa con claridad que las fórmulas imaginativas tienen como límite que su formulación no desnaturalice o vacíe de contenido el acatamiento mismo mediante fórmulas que supongan un fraude de ley o priven de sentido al propio acatamiento, que es exactamente lo que ha ocurrido. Y es muy evidente que no solamente no han jurado la Constitución algunos de los electos, sino que han realizado un acto de conjura contra la Constitución. Y me remito de nuevo a la sentencia del Tribunal Constitucional cuando dice que lo decisivo es que el acatamiento a la Constitución haya sido incondicional y pleno. En consecuencia, solicitamos, porque es tan evidente que estos señores se han manifestado conjurándose contra la Constitución o evitando su juramento, solicitamos a la Mesa y a la Presidencia que estudie con detenimiento estas fórmulas, que advierta, en su caso, a los señores electos de la ineficacia de la fórmula empleada y que por no cumplir los requisitos de los artículos 4 y 20 del reglamento no adquieran la condición de diputados. Y en caso contrario, señora Presidenta, queremos dejar constancia en esta Cámara y concluyo ya que desde el Grupo Parlamentario de Vox nos reservamos todas las acciones legales, incluso en los tribunales, no solamente contra los electos que van a adquirir la condición de diputados ilegalmente en el día de hoy, sino también contra la Presidencia de la Cámara y los miembros de la Mesa que lo permitan por la posible comisión de una prevaricación administrativa. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señora Bascal. Señora Arrimadas. Señora Presidenta, le pido la palabra por el artículo 72 del reglamento. Señora Presidenta, claramente en esta sesión no se ha cumplido no solo el reglamento, sino las sentencias relativas a cómo se tiene que acceder al cargo de diputado. Usted hacía referencia en su primera intervención a la flexibilidad. Es cierto que en las sentencias se habla de flexibilidad. Y podemos entender que algunos de los diputados y diputadas, al acceder a su cargo, hayan dicho cosas que entren dentro de la flexibilidad. Por ejemplo, por España, por los derechos humanos o incluso, sí, sí, o incluso una que a mí me encantó, la legislatura anterior que se juró por el planeta. Eso dentro de lo que cabe no sale de lo que es la flexibilidad. Pero aquí, señora Presidenta, se ha jurado o prometido el cargo con graves insultos a nuestra democracia. Aquí se ha dicho que España es una dictadura. Aquí se acaba de decir que hay presos políticos. Eso, señora Presidenta, usted lo debería saber, es decir que los jueces son prevaricadores que meten en la cárcel a la gente por sus ideas. Usted, señora Presidenta del Congreso, no es solo presidenta para los privilegios que les da ser la segunda institución de España. Usted es presidenta para las obligaciones también. Y la mayor obligación que usted tiene es el mantener el decoro de esta Cámara y el respeto a las instituciones del Estado. Usted no puede permitir que, como añadido a un juro o prometo, se insulte a los jueces, a la democracia de este país, o incluso se ponga en duda que esta es la Cámara de la Soberanía Nacional hablando paralelamente de otras soberanías que la fragmentan. Yo le pido, señora Presidenta del Congreso, que usted recuerde que no es la delegada de Sánchez en la mesa. Usted es la que debe velar por el cumplimiento del reglamento y de todas las sentencias. Por eso le pido que no vuelva a cometer el error que cometió en la pasada legislatura y que haga cumplir el reglamento. Porque le vuelvo a decir, usted no es solo la presidenta del Congreso para los privilegios que le otorga su cargo. Usted también es presidenta para las obligaciones. Muchas gracias.